¡Gracias! 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 Paula Velásquez, una mujer que ha padecido por una intervención quirúrgica. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña su esposo, Ricardo Viñón. ¡Buenas noches! Bueno, pues recuerden que pueden hacer sus llamadas a través de nuestra línea telefónica 268-6033 y empezamos con Paula. Paula, cuéntenos primero su experiencia. Ok, buenas noches. Mi nombre es Paula. Hola, en noviembre del 2013 me hice una reducción de pecho por problemas de espalda con el doctor Daniel Andrés Correa Posada. Los pechos me quedaron mal, me quedaron cuadrados y con cicatrices. Él me dijo que me hacía una segunda intervención que era una corrección de cicatrices. Esto me lo hizo en una sala de cirugía de procedimientos menores, que es donde quitan puntos. Me lo hizo con anestesia local, cuando eso lo tenían que hacer con anestesia general. Y fue terrible porque yo sentía todo el dolor. Yo le dije a él que la anestesia local no me valía. Y me lo hizo así, pues con la anestesia local, yo sentí todo. Fue horrible, me dejó los pechos abiertos, sabía hablar por teléfono. Me dejó con unas practicantes que me empezaron a coser, se le rompía el hilo. Y él era fuera tranquilo hablando por teléfono. Cuando él me cortaba, yo le decía que me dolía, que por favor no siguiera, que esperara yo respirara. Me decía que es que, ay no, respire profundo, no llore. Y yo respiraba profundo y flum, cortaba horrible. No, eso fue terrible, eso olía a carne, quemaba porque era con un bisturí como eléctrico. No, fue una experiencia terrible, terrible. Y a raíz de eso, pues salí ese día muy mal, muy mal. A los ocho días me tocaba revisión con él, llegué y no estaba. Me atendía un enfermeras. Él me vino a ver como a los 20 días cuando ya las heridas se abrieron. Porque como él cortó tanta piel, se me abrieron las heridas. Y entonces estuve con los pechos súper mal. En recuperación un año y medio con ozono, ozonoterapia. Que eso me ayudaba a recuperar 10 veces más rápido de lo normal. Y no, pues fatal. Muy, muy mal. Ricardo Aviñón, ¿cómo fue esa experiencia para usted? Traumática. Para ella, para los que la queremos, para todo el mundo. Pero sobre todo para ella, evidentemente. Porque vas a hacerte una operación por un problema físico, pero aunque fuera estético. Y no sé, yo no entiendo qué derecho tienen a hacer ese tipo de intervenciones sin estar preparados. Sin tener el entrenamiento adecuado, sin tener las instalaciones adecuadas. Cuando fue a hacerse esa corrección de cicatrices, teóricamente era algo que iba a durar 40 minutos. Casi fueron 4 horas. Si le hubiera pasado algo, en esa sala no había métodos de reanimación. No había absolutamente nada. Ni personal especializado en ese tipo de causas. Anestesia local, puesta por él. No había anestesista, no había absolutamente nada. Y luego lo peor de todo, el trato. La vejación de una persona con heridas abiertas, con mucho dolor. Y le decían que se pusiera lecitin. Crema para el culito de los bebés. Para calmar las heridas y para cerrar las cicatrices. Entonces, a partir de ahí, evidentemente la situación se volvió muy tensa. Nosotros por nuestros medios buscamos soluciones alternativas. Gracias a Dios, dimos con esta solución de la ozonoterapia. Que fue maravillosa a la hora de, por lo menos, de contener el problema. Y de corregir parcialmente el problema. Porque luego ella se tuvo que volver a intervenir para corregir esa masacre. Pero vamos, el daño psicológico no se recupera. Aunque el físico se pueda recuperar, que tampoco es así. El psicológico no. No se recupera. Doctor Luis Botero, ¿hasta dónde pueden llegar los centros de estética? Es muy común que uno como mujer vaya a un centro de estética a hacerse este tipo de procedimientos, que son sencillos. Pero, ¿hasta qué punto sí se puede hacer y hasta qué punto no se pueden hacer estos procedimientos? Perdón. Tranquilo. Los centros de estética no están habilitados por la Dirección Segmental de Salud para hacer este tipo de procedimientos. Este tipo de procedimientos deben hacerse en las diferentes clínicas que hay en la ciudad. Tenemos muchas clínicas habilitadas con todos los recursos en la ciudad de Medellín para que la gente se vaya a hacer este tipo de intervenciones en un centro de estética. Es que es que un centro de estética es para irse a mutilar, a maquillar, etcétera, etcétera. Las cirugías se hacen en un ambiente quirúrgico donde haya presencia de un anestesiólogo, porque un anestesiólogo es la única persona que está habilitada por ley en la República de Colombia para dar anestesia. Un médico general no puede dar anestesia en este tipo de procedimientos quirúrgicos porque lo prohíbe la ley expresamente. Es una de las especialidades a las cuales le está permitido hacer este tipo de procedimientos. La anestesia la hace un anestesiólogo graduado y habilitado por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Y de hecho cualquier procedimiento que sea invasivo, es decir, que perfore la piel, que traspase la piel, tiene que ser hecho por un cirujano en cualquiera de las ramas de la cirugía. No puede ningún médico general en la República de Colombia estará habilitado para hacer esto. Solo lo puede hacer una persona idónea que ha recibido una formación en este tipo de intervenciones quirúrgicas. Ni siquiera procedimientos tan sencillos como lipoláser, bueno, hay muchos procedimientos que son muy sencillos. No, es que eso, desafortunadamente, eso es lo que están vendiendo todos estos individuos por las páginas web, por las redes sociales, diciendo que las lipoláser son procedimientos que no son invasivos. Cualquier procedimiento que perfore la piel es un procedimiento invasivo. Una liposucción asistida con láser es un procedimiento grande, es invasivo y se utilizan cánulas de liposucción. Para que vengan a hacer publicidad que es menos invasivo, que la recuperación es más fácil y que se hace con anestesia local. Bueno, sí, llevamos 10 años denunciando con el doctor Guerra en el Consejo de Medellín todo este tipo de individuos en tres administraciones que han pasado y no ha habido absolutamente ninguna sanción por parte de las entidades a las cuales les corresponde hacerlo. Y como no ha habido sanciones contra este tipo de individuos, contra este tipo de clínicas de garaje, contra este tipo de cosas, siguen pululando en la ciudad y todos los días vemos que sigue creciendo la migración de médicos y cirujanos mal formados, porque se nos están yendo ahora, ahorita podemos aclarar eso más, a la ciudad de Medellín, debido a la impunidad que hay aquí. Precisamente hay que decir que en Medellín hay muchos cirujanos profesionales que tienen experiencia y que llegan, incluso mucha gente extranjera llega aquí a Medellín a practicarse este tipo de cirugías, a practicarse muchas cirugías estéticas. ¿Esto de alguna manera le está añando la imagen a los cirujanos profesionales, doctor Bernardo Alejandro? El problema en el que estamos actualmente, como dice Luis, llevamos una década denunciando estos hechos, pero ya llegamos muy bajo, yo diría que tocamos fondo. Cuando una de las pacientes que usted refiere, que es la niña de 21 años, porque era una niña, de 21 años, Simena López Cuervo, es intervenida en una peluquería de un centro comercial de la ciudad de Medellín, peluquería, que es la razón social, una peluquería, en el centro comercial Río Sur, en la milla de oro, en la milla de oro, donde se internacionaliza la ciudad de Medellín, y es intervenida por un chef, por un cocinero profesional. Eso demuestra lo bajo que hemos llegado por la falta de control y vigilancia del Estado colombiano. Ya es en el municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, o Fiscalía General de la Nación. El llamado con lo que sucedió con esta niña, que le inyectaron 800 centímetros cubitos, 400 en cada, por parte de un cocinero, de un chef, es decir, básicamente, eso demuestra lo que habíamos advertido. Hoy en una rueda de prensa en el Consejo de la Ciudad de Medellín, con muchos colegas tuyos, denunciamos 50 peluquerías, centros de estética, centros de masaje, que hace procedimientos, como dice Luis Botero, invasivos, que no pueden ser sino realizados por un médico. Mostramos documentos como alteraban consentimientos informados, autorizaciones de la paciente, donde la cosmetóloga Nubia de la Valle firmaba los consentimientos como médica sin ser médica. Entonces, yo creo que ya tocamos fondo. Y tocamos fondo no porque no hubieran las denuncias, porque no se hubiera advertido, básicamente porque el Estado no le importó. Entonces, un llamado a que esta peluquería, que fue cerrada cuatro veces en los dos últimos años, cuatro veces por la Secretaría de Salud, dos procesos administrativos por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, desde el 2015, llama la atención que el 12 de noviembre del 2015, vayan y mediante un oficio le permitan volver a funcionar, porque solicitan que se les abra, que ellos no seguirán practicando ese tipo de actividades. Y eso era lo rentable, cobrarle dos millones seiscientos mil pesos. Dinero que consignaron en la cuenta de Rafael Nieto Saldarriaga, familiar también de la peluquería, para ser hijo de la que es la dueña de la peluquería, es llegar supremamente bajo. Por eso creo que las autoridades están, tanto el gobernador de Antioquia como el alcalde de la ciudad de Medellín y sus respectivas secretarías, con la responsabilidad de asumir el control que se perdió en los últimos diez años. El tema de la dama, su esposo ciudadano español, me buscaron hace cerca de ocho días. Ese profesional tiene más de siete esposas en la Fiscalía General de la Nación. Para entregarle la hoja de vida a la paciente, tuvieron que entutelar para que le fuera entregada la historia clínica. Demandó a Teleantioquia para que no pasara los hechos generados en varias pacientes. La Corte Constitucional, luego de fallar el Tribunal Administrativo de Antioquia a favor del canal de Teleantioquia, vuelve y falla a favor del canal de Teleantioquia, porque está denunciando hechos reales que están pasando en la ciudad. No permitiremos que ellos, a través de sus abogados y de hechos intimidatorios a los pacientes, sigan acallando la realidad que está sucediendo en la ciudad de Medellín, que es superamente grave. Doctor Luis Botero, ¿qué debe hacer una persona antes de someterse a un procedimiento estético? Bueno, volvemos y repetimos lo mismo que hemos estado diciendo hace 10 años, porque es que siempre vuelven las entrevistas, cuando hay pacientes que fallecen en la ciudad, por el mismo motivo que venimos haciendo cada año por esta época, al principio del año en Semana Santa, se presentan los mismos casos, se hacen los mismos programas de televisión, se le cuenta a la gente las mismas cosas y siguen pasando. Es muy fácil, Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, dan Google, aquí en la ciudad de Medellín, somos 115 cirujanos plásticos certificados por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que tenemos una formación de 6 años, de 4 a 6 años, de posgrado, que es lo que hacemos nosotros para poder realizar este tipo de procedimientos. Entonces, yo no sigo, pues no comprendo cómo la gente sigue cayendo en este tipo de situaciones. Lo que pasa es que las personas que hacen este tipo de intervenciones, como dice Bernardo, para mí es un delincuente, un médico que pone en riesgo la vida de una paciente, porque él no tiene la pericia, ni la formación, ni la especialización, para que una persona se someta, someta a una persona a estos riesgos. Y tenemos que denunciar que también hay anestesiólogos, que son verdaderamente formados por las diferentes universidades del país, que solo por el hecho del dinero le están dando anestesia a estos individuos en las clínicas que tanto hemos señalado. Es que se saben dónde están las clínicas, cuáles son, cambian de nombre, pasan lo que, pasan los mismos, las mismas situaciones están pasando todos los días. Simplemente cuando hay muertos se denuncian, pero la cantidad de mujeres malformadas que hay, la cantidad de secuelas que hay en este momento en la Fiscalía de Medellín es increíble. Es que nos han llamado de la Fiscalía muchas veces para dar testimonio de este tipo de situaciones y ya los abogados de ellos saben cómo manejan esto. Eso es muy fácil. Dejemos, doctor, que eso sea vencimiento de términos. Vencimiento de términos. Andrea Posada, la odontóloga, que falleció por los engaños que hizo Carlos Ramos Corena, que le hizo a él y a su familia, está para vencerse los términos. Y el hombre sigue campante, operando y estafando mujeres acá. Y se escudan con fachadas diciendo simplemente que ellos manejan su pool de especialistas. Esa es la forma de ocultarse en este momento en la ciudad. Y no pasa nada. Y lo decimos y no pasa nada. Y uno se arriesga aquí exponiéndose ante la opinión pública y ante estos delincuentes porque mañana te mandan a matar. Y eso es lo que pasa en esta ciudad. Doctor, saludamos a esta hora a Lina María Buitrago del municipio de La Ceja. Lina, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Lina, buenas noches. Se cayó la llamada con Lina. Doctor, ¿usted cree que de pronto la ley no está haciendo lo que tenía que hacer? O sea, el gobierno no está haciendo lo que tenía que hacer, que es regular estos centros de estética. Es que esa pregunta, es que siempre ha sido una bola de ping pong. La Secretaría de Salud de Medellín dice que le corresponde a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y la Dirección Seccional de Antioquia dice que no tiene suficientes funcionarios para hacer la misma cosa. Es la misma cosa que nos llevan diciendo hace 10 años. Se tiran todos la bola, se tiran toda la bola y no pasa nada. Paula, tu historia es la historia de muchas mujeres en la ciudad. Muchísimas. ¿Qué pasó? ¿Fue falta de información? Porque como dice el doctor, digamos que eso es cierto, se han hecho muchos programas, a la gente se le ha informado. ¿Qué pasó en tu caso? Falta de información y de que salgan mujeres a hablar como lo estoy haciendo yo. Porque muchas no demandan, porque les da miedo, o porque se dejan comprar por 5 o 10 millones de pesos. O se dejan también operar nuevamente. Yo no quise, yo no, yo tengo que salir, que alguien me vea y que la chica se den cuenta de que eso tiene que ser realmente con un cirujano que esté homologado por la Asociación de Cirujanos Colombianos. Es que, y ellos lo engañan mucho a uno. Princesita, te voy a dejar hermosa. Y eso le dicen a uno cantidad de cosas. Cuando toca la revisión no aparecen por ningún lado. Dejan que las cosas lleguen así, se mueran. O si ella hubiera muerto, aparece el verdadero cirujano plástico. A responder por las situaciones o secuelas que generalmente han hecho. Y ya vuelvo el tema. Llevamos 10 años demostrando cómo hacen la suplantación de firmas. Opera una persona, capta a la paciente, recibe la plata, es el que da la cara a la familia. Y cuando muere, o ha dado una complicación grave, aparece otro profesional que nunca vieron, pero al cual le pagan un porcentaje por firmar la historia clínica. Paula, ¿cómo cambió tu vida después de ese procedimiento? No, pues, total. O sea, fue increíble porque yo no dormía. Al principio yo no sabía cómo dormir, porque era un dolor increíble. Si hacía frío me dolía, si hacía calor me dolía. Se me venía la piel pegada al brasier. Era terrible. Yo no sabía qué ponerme. Y la vida sexual también súper afectada. Mi familia, mi hijo, mi esposo. Una experiencia muy difícil. Saludamos a esta hora a María del Carmen, del poblado. María del Carmen, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, quiero participar en el programa porque he venido escuchando lo que ustedes están diciendo acerca de las intervenciones en lugares como peluquería, centros de estética. Pero personalmente les quiero contar brevemente mi experiencia. Me hice una lipoláser en una clínica que en este momento está muy reconocida en Medellín, que se llama Clinic, con la doctora Isabel Uribe. Realmente estoy devastada con lo que a mí me pasó. Primero, como dice el doctor, miembro de la Sociedad Cirujana de Cirugía Plástica, una lipoláser sí es un procedimiento invasivo. Y lo digo porque a mí me pasó. Me lo vendieron como un procedimiento no invasivo, en donde se podía realizar en una hora. Lo que yo no sabía era que me estaban haciendo un procedimiento en una hora porque la doctora ese día me lo confirmaron sus asistentes. Tenía nueve personas que atender en el centro quiruestética, acá en el poblado. Entonces, yo no, yo no, por eso quiero llamar, porque no solamente sucede en peluquerías, en garajes, como le pasó a estas dos personas recientemente, sino en centros de estética que también son reconocidos. Es excelente el mercadeo. El mercadeo funciona, el tema del referido, las redes sociales, la amiga acá en el poblado que se la hizo. Y lo que yo puedo notar es que la gente no te cuenta realmente si le quedó bien o no hecha su cirugía, porque la gente guarda cierto pudor y su reserva porque no quiere que su amiga se dé cuenta de que le quedó el estómago de X o de Y forma. A mí personalmente me vendieron una lipoláser con marcación abdominal. ¿Cómo es posible que me hacen una marcación abdominal lateral de abdomen y me dejan toda una franja de grasa en la parte central del abdomen con una cicatrización interna terrible? Una doctora que no te atiende sino por un chat y que la cirugía de revisión es al mes. El único contacto que uno tiene con clinic es con las asistentes que te hacen el masaje de drenación al día siguiente y los cinco días posteriores, pero que la doctora lo pueda ver aún es imposible porque la doctora opera ocho o nueve personas diarias. Entonces, eso por un lado. En el momento de la cirugía, las irregularidades que se presentan al momento del ingreso, como tal en el centro quiroestética, porque ella no es cirujana plástica. Ella es una cirujana médica del CES, pero no es plástica. Y eso yo lo quiero dejar claro para todas las jóvenes, mujeres como yo, que soy una persona de 45 años, desde mujeres de 20 a yo no sé qué edad, se hacen procedimientos con ella. Ella no es una cirujana plástica. La lipoláser sí es invasiva. Y cuando tú entras a quiroestética, que es una IPS acá en el poblado, en la Guacatala, cuando firmas el consentimiento, estás firmando que te va a intervenir una doctora barranquillera de la costa que se llama Ana Socarraza y no la doctora Isabel Uribe. ¿Por qué? Porque yo vine a saber después que la doctora Ana Socarraza es la cirujana plástica, no la doctora Isabel Uribe. Me parece muy, muy mal hecho del centro de ella porque ella sí debió haber dicho desde el comienzo que quien iba a figurar en estos papeles era la doctora Ana Socarraza. Y la doctora, yo pregunté, bueno, ¿por qué? Yo no conozco a la doctora Ana Socarraza. Yo siempre he tenido contacto con Isabel Uribe y me dijeron, no, es por protocolo porque si le pasa algo a la doctora por protocolo, debe haber una segunda persona. María del Carmen, muchas gracias, muchas gracias por compartir esta dura experiencia con nosotros. Doctor Bernardo Alejandro. Yo le agradezco a mí mucho que tenga el valor por lo menos de llamar y de poner en conocimiento este tema. Quiroestética, anteriormente se llamaba Quiroestética. Cambiaron la O por la U y la razón social por situaciones que se presentaron. Era una casa de dos pisos en el sector de la Guacatala. Hacen unas mejoras físicas. El señor Zuliani, que es el propietario, y en esa clínica operaban, Carlos Ramos Corena citaba pacientes a las cuatro de la mañana. Cambian la O por la U por la O para cambiar la razón social. Ya uno llega desde una casa de tres, cuatro pisos, es imponente en el barrio de la Guacatala. Está denunciada por múltiples hechos en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Para que no sigan sucediendo, tienen que haber sanciones ejemplarizantes y contundentes, que no las hay. Hay otras entidades que están en lo mismo y que ya están mencionadas y yo quiero con la venia de los televidentes advertirles. Conestetic, se llamaba anteriormente Conestetic, presenta problemas, cambia su razón social y ahora se llena a Clínica Alameda en el barrio Alameda en Belén. Clínica Palmares en el sector de la 33, en el sector de la bomba de los almendros en la parte posterior. Han muerto varios pacientes extranjeras. Cambia su nombre entonces hace poco de Clínica Palmares por Clínica Álamos. Mira uno de los profesionales que operan allí y son los que en su gran mayoría están en las 116 denuncias que hay en la Dirección Seccional de Salud de Antioquia por los daños causados. Entonces, se vuelven y se repiten instituciones. ¿Qué va a pasar por ejemplo con la de la Valle? Lo que es Centro Estético de la Valle. Entiendo que hoy del centro comercial ya estaban borrando absolutamente todo. Cambiarán de sitio, cambiarán de razón social pero seguirían delinquiendo en otro barrio de la ciudad de Medellín. ¿Dónde se delinque principalmente en la ciudad de Medellín en ese sentido? En el poblado. Cerca a los centros comerciales, a todos los centros comerciales. en el centro de la ciudad de Medellín, en Laureles, Estadio y el sector de Belén. Hemos llamado la atención a los operativos de aquí en adelante se hagan acompañados por la Fiscalía General de la Nación y la Policía porque ya estamos ante una banda criminal de batas blancas. Doctor Pantrato, Alejandro, se convirtieron esas clínicas de garaje en un excelente negocio. ¿Cuánto puede producir una clínica de estas mensualmente? Yo no tengo el dato pero realmente es un negocio muy lucrativo que alcanza para usted estar haciendo un mercadeo tan importante y la posibilidad de negociar conciliaciones con las pacientes afectadas porque eso es otro tema. Muchas de las pacientes lo que hacen es básicamente por 5, 10, 15 o 20 millones de pesos hacer una conciliación entonces queda en cero borrón y cuenta nueva y la persona hace un acuerdo de confidencialidad donde no pueden volver a hablar del tema. Entonces el personaje queda como si no hubiera cometido ningún error ni ninguna falta. En el Congreso hace algunos años se estaba tramitando una ley para poner en cintura estas clínicas de garaje. ¿Qué pasó con eso? Mira, más que legislar, si no hay control y vigilancia en un acompañamiento de la Fiscalía, de la Policía Nacional es que este es un problema de salud pública. Este es un problema en el cual el gobierno no le puede seguir echando la culpa a las pacientes porque van a un sitio que no es el autorizado. El municipio de Medellín, el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia, yo les pido que tomen esto como un tema de alto riesgo y no solamente porque está alterando también lo que es el clúster y la internacionalización de la ciudad que permite el ingreso de importantes recursos y generación de empleo en la ciudad de manera decente ilegal. Doctor Bernardo, Alejandro, invitados, pues les pido que me acompañen a que hagamos unos mensajes institucionales y ya regresamos con más en Periodísticos Telemedellín. Continuamos con Periodísticos Telemedellín, pues a propósito del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció esta mañana que harán operativos en la ciudad para cerrar las instalaciones que no cumplan con los requisitos. Concejal Bernardo Alejandro, usted pues le ha hecho muchísimo seguimiento a estas denuncias, háblenos un poquito de las clínicas de garaje, cuántas hay en la ciudad y cómo reconocer que uno va a hacerse un procedimiento en una clínica de garaje. Primero, es que acondicionan una casa de familia, acondicionar una casa de familia para ponerle en el segundo piso o en el mezanín un quirófano no es lo más habitual. Estos procedimientos generalmente de cirugía plástica, cuando usted se hace una, lo que más hacen ellos son liposucciones y abdominoplastias en su gran mayoría, el marcaje que se hace, las chocolatinas pues que llaman en abdomen. Eso es un procedimiento de mediana y alta complejidad que lo puede ratificar Luis Botero, en el cual debe hacerse en una clínica de mediana o de alta complejidad, no en una casa que tiene un seguro y tiene un contrato con una ambulancia por si se complica la paciente o una relación con otra clínica de tercer nivel para remitir la paciente. Muchas de estas casas se han acondicionado en barrios residenciales. Hemos venido y he solicitado hoy a planeación municipal que se revisen también los usos del suelo. Porque usted no puede aparecer de la noche a la mañana como se llenaron barrios como Patio Bonito y otros sectores de Belén con clínicas de la noche a la mañana. Yo celebro que el gobernador de Antioquia ya se haya pronunciado. Por lo menos el doctor Luis Pérez hace un gesto como gobernante a un problema de salud pública. Espero que en los próximos días el alcalde de la ciudad de Medellín haga lo mismo. Hablé con su secretaria general, Verónica Viveros y con la secretaria de Salud quien me envió a la rueda de prensa esta mañana la subsecretaria de Salud Pública Clara Trujillo quien aportó los 50 peluquerías y centros estéticos. Allí también hay de esas denominadas clínicas de garajes. Entonces un centro corometológico o peluquería quiere hacer lo que hace un médico general. El médico general quiere hacer lo que hace el cirujano plástico y todo el mundo termina generando un problema de ubicación y de seguridad para el paciente. aquí están referenciados yo no sé cuántos hay conozco la mayoría que están denunciados en la dirección seccional en las 116 denuncias que hay en la dirección seccional. Yo lo que pido es a la dirección seccional es que haga sanciones ejemplarizantes. No es justo que yo mañana tengo que ir a la Fiscalía General de la Nación a responder por una demanda de un falso cirujano plástico que hace parte de las bandas criminales de batas blancas como es Carlos Ramos Corena por injuria y calumnia y por el derecho al trabajo. ¿Cuál derecho al trabajo? ¿Qué estamos afectando cuando lo que está haciendo es engañando a la gente? ¿Cuál buen nombre? El buen nombre se lo da el mismo ciudadano cuando ve los procedimientos y la manera de actuar de la otra persona. Nos ha entutelado en varias oportunidades la justicia no le ha hecho efectiva las tutelas en contra de nosotros. Nos ha anunciado la Procuraduría General de la Nación para callarnos para que no sigamos diciendo lo que es una banda criminal de batas blancas. Tiene una demanda contra este concejal contra el municipio de Medellín contra todos los ciudadanos de Medellín este ciudadano barranquillero por dos mil millones de pesos y el Consejo de la Ciudad de Medellín a la Alcaldía pues nosotros no vamos a pagar dos mil millones de pesos cuando en realidad lo que estamos es denunciando un problema de salud pública estamos dando con nombres con señales con sitios donde se están generando los problemas que alteran la salud pública la ciudad de Medellín y el buen nombre del clúster de la salud. Doctor Bernardo Alejandro pero también es cierto que al uno practicarse una cirugía estética digamos que de alguna manera corre un riesgo cualquier tipo de cirugía genera un riesgo. Todas las cirugías generan un riesgo de hecho una de las pacientes que usted refiere falleció en interquirófano yo ayer estuve hablando con ellos el doctor Juan Carlos Echeverry está dispuesto a rendir la información que sea necesaria en cualquier medio de comunicación informan ellos que de 50 mil procedimientos que han hecho en 10 años es la segunda lesión vascular causada por un procedimiento de una liposucción muy lamentable pero allí habían seis anestesiólogos pararon todo lo que eran los procedimientos necesarios para atender esa emergencia la paciente entra en un choque hipovolémico y lamentablemente fallece pero ellos mismos llaman a la fiscalía ellos mismos llaman a medicina legal ellos tienen los seguros es una clínica que cumple con todos los requisitos y todos los protocolos muy diferente a lo que es una peluquería a dos cuadras de allí. Tenemos otra llamada Socorro del barrio Santa Mónica Socorro buenas noches y gracias por estar con nosotros ¿cuál es su inquietud? Sí, muy buenas noches muchas gracias por darme la oportunidad mira yo me hice una cirugía con la doctora Luz Darío Rojas Castañeda esta señora opera en clínica de garaje en la clínica especialista de Envigado que es una casa en la que lo que es el salón de cirugía parece el cuarto útil me quedaron me hizo varios procedimientos ninguno sirvió de hecho ella no atiende en ninguna parte porque tengo entendido que no tiene la capacidad de que la permitan en ninguna parte entonces ella hace todas las intervenciones en la casa de ella que queda aquí en San Joaquín creo que inclusive la niña que le colabora a ella ya a pasar las los instrumentos las las cosas necesarias es la empleada del servicio a mí me hizo eso y me lo hizo me hizo decenos en varias ocasiones y nunca funcionó de hecho me dejó secuelas impresionantes no me he podido recuperar me ha tocado ir donde varios médicos tratando de recuperarme pero al momento ha sido imposible esta señora creo que también la sacaron de la clínica de Las Vegas porque pasó algo parecido muy no duró nada de la universidad del Brasil pero no figura ella figura es como estética socorro pero una inquietud en los medios de comunicación constantemente con mucha frecuencia se está informando sobre el cuidado que deben tener las personas en el momento de realizarse un procedimiento estético ¿qué pasó en tu caso? ¿qué pasó? sencillo lo mismo que comentaba la niña anterior que por medio de referidos y no dice ay no hasta le quedó muy bonita la nariz ay no hasta le quedó muy bonito los senos tal cosa mentira o sea la señora se las juega la señora se las juega una les va bien otra les va mal de hecho en una de las intervenciones que me hizo pues era programada de dos horas y salí como a las 7 o 9 de la noche no sé no me acuerdo pero salí o sea todo el día fue en cirugía la señora ya estaba preocupada porque la verdad pues mis hijas me dicen que me les estaba muriendo y esta señora no tiene cabida en ninguna parte porque ella no tiene consultorio ella atiende en la casa socorro muchas gracias y esto definitivamente es un problema de salud pública es muy grave a pesar de las advertencias miles de mujeres siguen asistiendo diariamente a los centros de estética o digamos a las clínicas de garaje hacerse estos procedimientos Paula ¿tú qué le dirías a las mujeres que están a punto de hacerse un procedimiento que están antojadas y que arriesgan su vida solo por cumplir el sueño de verse más bellas? o por unos pesos menos porque lo que hacen ellos también es no te hago una rebaja y te voy a dejar espectacular no que vayan a un cirujano homologado porque es que no no sé que no se dejen engañar que piensen en su familia en sus hijos yo tengo un hijo me arrepiento muchísimo porque perdí mucho tiempo con mi hijo y con mi esposo con mi familia todos sufrieron mucho por mí muchísimo no me pensaron no tanto en uno sino en ellos también Ricardo ¿qué le dices a las mujeres que por querer estar más bonitas para que su esposo las vea más lindas arriesgan su vida? es que la belleza vivimos esclavizados por la belleza y yo lo puedo entender pero no hay recompensa porque una vez que tienes un cuerpo maravilloso yo personalmente creo que la gente sigue con los mismos complejos que ha tenido o se generan otros porque la perfección no existe entonces uno puede tratar de querer estar un poco mejor pero no valoran es que no no ponen en la balanza lo que crezan y estos ladrones o carniceros como digo yo de batas blancas juegan con eso juegan con esa ilusión yo estos días pensando en todos estos temas desde que empezamos a hablar con Don Bernardo con el señor Guerra sobre sobre la posibilidad de tratar de hablar un poco de esto hacia afuera yo he pensado en que va a haber que acuñar el llamado síndrome de Medellín igual que existe el síndrome de Estocolmo por los raptos el síndrome de Medellín por la dependencia que generan estos charlatanes en esas mujeres desde que las van a poner bellísimas guapísimas sanísimas cuando no es así doctor Bernardo Alejandro una recomendación para las mujeres yo más que las mujeres la haría a las autoridades aquí todo el mundo se está diciendo recomiéndole a las mujeres no yo le recomiendo al estado que asuma el papel que debe asumir de control y vigilancia y ser categórico y contundente en las sanciones ejemplarizantes en ese sentido contra los responsables de muertes a pacientes locales e internacionales mientras los gobiernos como los Estados Unidos están procesando unos procesos de extradición de varios de esos líderes de la banda criminal de Batas Blancas en nuestro país apenas comienzan a hacerse los allanamientos después de 10 años los niveles de corrupción también en esta cadena de mafias conformadas para la ilegalidad atentan contra el buen nombre de buenos profesionales de buenos ciudadanos y el nombre de la ciudad de Medellín como referente internacional en la medicina tenemos otra llamada John Jaime Arredondo del municipio de Bello John Jaime buenas noches buenas noches John Jaime cuáles cuéntenos lo primero es felicitarlos por el programa ya que es un asunto de ciudad muchas gracias pero lo segundo es lo segundo es felicitar al doctor Fernando le ramos a nuestro concejal que desde hace muchos años viene tocando el punto en la llaga arriesgando su vida arriesgando la vida y nunca le han puesto las autoridades la importancia necesaria para atacar para atacar para atacar esta ilegalidad que se deben presentar en la ciudad de Medellín es loable la labor que viene realizando el concejal y es hora de que las autoridades pongan la importancia en la vigilancia y control de estas clínicas de estas clínicas ilegales John Jaime muchas gracias muchas gracias concejal ¿cuántas demandas tiene por este tema? pues realmente aquí ha sido ya habitual el procedimiento de que uno denuncia cualquier hecho ilegal y vayan inmediatamente a la fiscalía a demandarlo por ejercer el control político legal y constitucional de defensa de los intereses generales por injuria y calumnia yo diría que en este momento en la fiscalía pueden haber más de 50 procesos contra mí por injuria y calumnia de bandas criminales en diferentes sectores en la construcción en las clínicas de garaje en el tema de restaurantes escolares en el tema de el robo a los subsidios de vivienda en la ciudad de Medellín que denunciamos últimamente entonces pues ese es un gaje del oficio lo que pasa es que no podemos seguir tolerando tanta impunidad doctor Luis Botero yo quiero aprovechar estos últimos minutos para advertir a toda la ciudadanía que la sociedad colombiana de cirugía plástica está detectando en este momento diplomas que vienen de una universidad que se llama Vega de Almeida en Brasil y otra que se llama la universidad de San Marcos en Perú la sociedad colombiana de cirugía plástica ha hecho encuestas ante estas dos identidades y ninguna de las sociedades de cirugía plástica de estos países de Perú y Brasil rechazan contundentemente este tipo de diplomas y este tipo de diplomas es el que están actualmente presentándole a algunos médicos aquí en la ciudad a los pacientes como que son formados como cirujanos plásticos se van 15 días y vuelven se van un mes y vuelven y así sucesivamente y traen estos diplomas Vega de Almeida en Brasil y Universidad Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos en Perú hay que desconocer estas cosas esto lo hemos puesto en denuncia ante el Ministerio de Educación en Bogotá y el Ministerio de Educación de Bogotá nos responde que hay que creer en la buena gente en la buena fe de la gente que lleva sus diplomas doctor muchas gracias muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros Paula a ustedes muchas gracias concejal Bernardo Alejandro por estar con nosotros gracias a ustedes por la oportunidad y pues nuestra única intención con este programa es alertar a las mujeres para que tengan un mayor cuidado en el momento de someterse a este tipo de procedimientos estéticos muchas gracias por estar con nosotros y no se vayan de Telemedellín porque ya viene que ha pasado con Chicho el Malo que tengan todos una feliz noche Hola